Agregue este otro video porque vi que no se vio bien como se abre el obturador así que lo voy a hacer de vuelta para que se vea bien bajamos acá y ahora se ve bien que abre y cierra el lente lo subo de vuelta se ve que abre y cierra el lente bueno, quería mostrar eso el lente se ve perfectamente abre y cierra, listo gracias